The Geek Chronicles Uncanny X-Men Logotipo de Marvel de 80 años Tenemos por supuesto el empaque estilo vintage Que es adorado por los coleccionistas Logotipo de Hasbro En el reverso tenemos el resto los integrantes De esta wave vintage de los mutantes Wolverine, Iceman, Cyclops, etc, etc Una rápida descripción del personaje Advertencias que seguramente nadie lee Pero bueno, pasemos a la belleza de este pack Que es la figura Así que saquemosla de su empaque Y acá tenemos a Orono Monroe fuera del empaque Y en cuanto a mis impresiones rápidas Tiene puntos muy fuertes como pintura La cual me gusta mucho Y si bien en articulaciones no está mal Lo que es el diseño si me deja Algo que desear sobre todo porque tiene el clásico Problema de cuerpos femeninos De la línea Marvel Age Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante Por lo pronto iniciamos con los tamaños Y esta tormenta Mida aproximadamente los 15 16 centímetros de los pies Hasta la parte más alta De su cabello Bueno, ahora la compararemos Con más figuras de la línea Marvel Legends Y por supuesto Más personajes de otras marcas De la escala de 6 pulgadas Empezamos con otros mutantes De Marvel Legends A la izquierda Bestia Y a la derecha Nightcrawler Comparamos con otros de Marvel Pero ahora de Mafix A la izquierda Spiderman Y a la derecha Wolverine Ahora la comparamos Con el White Ranger De Lightning Collection Y Leonardo De las Tortugas Ninja De S.H. Figures Ahora la comparamos Con otras de S.H. Figures A la izquierda Goku de Drombo Y a la derecha Naruto Y ya para terminar Las comparaciones La tenemos junto a los aspirantes De él A la izquierda Saitama De One Punch Man De Darcy Model Y a la derecha Midori Yadeku De My Hero Academia De Figma Tormenta Es el alia De Ororo Monroe Una super heroína Ficticia De la editorial Estadounidense Marvel Comics Esta super heroína Apareció por primera vez En el cómic Giant Size X-Men Número 1 En mayo De 1975 Y fue creada Por el guionista Len Wayne Y el dibujante Dave Cockrum La caracterizan Sus ojos azules Pelo blanco Y tez oscura Es capaz de controlar El clima Y la atmósfera Y se considera Que es uno de los mutantes Más poderosos Del planeta Fue reclutada Por Charles Xavier Para sus X-Men Los cuales Llegaría a liderar Ha sido reina De Wakanda Título que heredó Al contrario Matrimonio Con el rey T'Challa También conocido Como la Pantera Negra Pasamos ahora A los accesorios Mi primera Gran decepción Con esta figura Y es que Únicamente No se incluye Un par de efectos De rayos Los cuales Como pueden imaginar Van en sus brazos O en sus manos Estamos a esta parte Del camino La amarramos De tal forma Que quede En su mano Honestamente Es un buen efecto Está muy padre Queda muy bien La figura Sin embargo No nos incluyeron Ni siquiera un rostro O una mano intercambiable Tal vez Rostro sea mucho Peril con esta línea Pero una mano Intercambiarle Un puño cerrado Por lo menos Hubiera hecho Mucha la diferencia Simplemente nos incluyan Dos efectos Bastante Digamos Únicamente Aceptables Pasamos ahora A las articulaciones E iniciamos Con la cabeza Y rota 360 Muy bien Puedo hacer el frente Atrás A los lados Bastante bien El hombro El rota en 360 Pero hay que tener Un poco de cuidado Dividiendo que con este Digamosle accesorio Se puede poner el camino Podemos Rasgarlo por accidente Y pues nadie quiere eso Puede bajar hasta acá Subir acá Tristemente No cuenta con la Articulación de mariposa El codo Le puede hacer Arriba abajo Le rota en 360 La muñeca Rota 360 Puede ser arriba Y abajo Tiene articulación En la parte del pecho 360 Adelante Atrás Y a los lados Tampoco cuenta Con la articulación De la cintura Lo que es la pierna Patea acá Atrás Muy ligeramente Se abre en split Bastante bien Rota 360 En esta sección En la entrepierna Dos puntos De articulación De rodillas Bastante buenos Y el pie Le rota 360 Puede ser arriba Abajo Y articulación De pivote Ahora bien También tengo un problema Con la articulación Del pie Como pueden ver Está muy débil No está floja Pero se siente débil Y cuesta bastante Trabajo El poder Para la figura O bien Darle una pose Sin la necesidad De una base Pasamos a Diseño Esculpid Y pintura Iniciamos con Esculpid Y pintura Que son para mi Los departamentos Más fuertes Tan solo le damos Un vistazo A este cabello Esas tonalidades De gris Y blanco Ese difuminado Ese esculpido De verdad Es hermoso Hicieron un excelente Trabajo con esta Tormenta Para mi De los mejores Delineados Que hemos visto En la Marvel Legends El rostro Pues no está mal Honestamente No es la gran cosa No tiene el gran trabajo No podemos apreciar Sus ojos azules Porque tiene los ojos blancos Que es cuando está Utilizando sus poderes De resto El esculpido del traje Pues no es el más complicado Pero Lo lograron bastante bien De resto La pintura No tuve problemas Ningún error Pero cuando pasamos A diseño Es cuando se sacan Todos los problemas Y es que de verdad Muchísimas cosas No me gustaron Con la figura Y si bien Cuando la saqué De su empaque Estaba bastante alegre Una vez Pasados los primeros Cinco minutos Ya estaba Completamente decepcionado Para empezar Este accesorio Que le ponen Como su capa No me gusta Para nada No siento Que carezca Que tenga algún sentido Eh Pudiera haber hecho Un mejor trabajo Una mejor idea Pero bueno Ya lo hemos visto Con otras figuras de Tormenta Dejemos esto de lado De falta De articulaciones básicas Que ya hemos visto Con todas las Marvel Legends Como la mariposa O la cintura Y si bien Si eso fuera poco Mi mayor problema Es que la figura No puede pararse Por sí misma Si bien El esculpido del cabello Es realmente hermoso El que esté tan pesado Hace que la figura Tienda a irse para atrás Y bien Este problema Se puede haber solucionado Muy fácilmente Si tan solo Nos hubieran dado Unos pies más resistentes Tenemos un esculpido Bastante pequeño Que honestamente Si no tenemos Una base Para poder Insertar Un peg Acá O bien Una pose aérea El poder tener Tormenta de pie Será De verdad Una odisea Se lo hemos trabajando Un buen rato Para poder Si quiera mantenerla Y ni se diga De darle unas poses Dinámicas Honestamente Bastante Decepcionante Y bueno Todo se pudo haber Resuelto Si nos hubieran Incluido Un mejor Delineado En la articulación Podemos ver Que acá sobresale El peg O bien Que nos dieran Unos pies Un poco más Gruesos Resistentes O al menos Pesados Que pudieran Soportar A la figura Porque como ya sabemos Las piernas De las figuras Femeninas De Marvel Legends Tienden A doblarse Un poco Digamos que no resiste El resto Del esculpido Y si esto le sumas Los pies Tan delgados Que tiene esta figura Tormenta Resulta Bastante Mediocre Al no poder Mantenerse Siquiera De pie De una manera Sencilla En cuanto A mis pensamientos Finales Solo podría Recomendarles Esta figura Si son muy Fanáticos De los mutantes Y están Desesperados Por completar Su alineación De los Uncanny X-Men Pues realmente Esta tormenta Deja muchísimo Que desear El no poder Pararse De una manera Sencilla Para mi La demerita Por completo Pero bueno Únicamente Si son muy Fanáticos Se los recomiendo O bien Si están Preparados Para mantener A su figura Para siempre En su empaque Personalmente No puedo Recomendarla Así que Ya dependerá De cada quien El comprarla O no Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Videoreseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego Dejaros 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 ¡Gracias!